¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos a un nuevo Portal UNCE como siempre acompañándolos a través de la pantalla de Canal 7 desde aquí UNCE TV. Antu, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy bien, muy contenta de seguir con mucho contenido y arranco el Mundial. Por fin. Por fin, está toda la Argentina palpitando el Mundial. Así que bueno, nosotros seguimos con mucho contenido aquí desde la universidad y tenemos mucho preparado para hoy. Comenzamos este Portal con la cuarta entrega de nuestra serie Guaguitas. El tema, el agua. Nuestros changuitos se desenchufan para jugar con la naturaleza. En la nota de la semana nos visita nuestro estudio Eva Gardenal, editora de EDUNCE. Ella nos cuenta sobre las importantes participaciones de nuestra editorial en Ferias del Libro durante el primer semestre del 2018. Por último, con la serie documental Mi Pueblo, nos trasladamos al sureste de la provincia, hasta Malbrán. En este nuevo capítulo escucharemos las historias sobre la vida del artista teatral Pipa Cairuz. Y de esta manera vamos a dar inicio al nuevo Portal UNCE de la Fecha. Y seguimos jugando con estos chicos que nos están enseñando mucho también a cómo trabajar y cómo aprender en realidad a través de los juegos con la naturaleza, a través de Guaguitas. A pesar del frío, el agua sigue siendo un buen elemento para el juego. Así que vamos a ver cómo estos changuitos desenchufados incentivan su creatividad y su imaginación con el agua en Guaguitas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! el agua no sé bueno el agua es algo muy importante para mí y tiene muchas maneras de usarse te doy ejemplos es un líquido que sirve para lavar autos yo la tomo yo juego con ella también se usa para nadar para refrescarse para llegar a las plantas y para jugar también para lavar la ropa, para lavar los platos para hacer carnaval para meterlo en la pileta bueno aquí hemos hecho varios juegos en la pileta chiquitita y en la pileta grande en la pileta chiquitita hemos hecho un juego que se llama el tiburón los profesores eligieron a dos una mujer y un varón y los tenían que pillar y ellos han tirado aros a la pileta y nosotros los otros tenemos que nadar y meternos dentro de un aro que vendría a ser la cueva y ahí estábamos protegidos y después bueno los que pillaban se transformaban en tiburón que digamos iban pillando a los otros conmigo y y y ¡Gracias! Después hemos jugado a la carrera de los mayordomos. Teníamos que llevar una bandeja con... ¿cómo se llama ese coso? Con una taza y una tetera y tenías que ir, hacíamos competencia entre dos porque había equipo número uno y número dos y tenías que ir cogiendo, ir hasta el borde, volver y tocar la mano al compañero. Dejamos las cositas, compañeros, nos ubicamos al final de la pila, ¿sí? Luego hemos hecho la pileta grande, teníamos que buscar objetos y ponerlos en una canasta. El equipo uno se ha puesto en la punta y el equipo dos en la otra, entonces los profesores han tirado muchos objetos y han tocado el silbato y todos se han metido en la pila y tenían que usar los objetos. El que metía más en un canasto, ganaba. La diferencia yo que tengo de jugar en el agua es que me hago más lento yo en el agua. Y cuando juego afuera hacemos calleras y bueno, para mí afuera tenemos mucho más movilidad porque no sé, como que en el agua uno como que no puede moverse bien y nos cuesta un poquito más. A mí sí me gusta el agua, sí me encanta el agua, sí me gusta el agua. ¡Gracias! ¡Gracias! Quedate ahí acompañándonos a través de las redes sociales, dale me gusta y dejanos comentarios, que enseguida nos seguimos con mucho más, ¡Portalunce!